Bueno, Intendente, a ver la reunión que tiene que ver con los vecinos, ¿está presentando un plan de mejoras para, o un plan de obras para este sector de la ciudad? Sí, es un programa urbano integral, como le llamamos, la idea es que todas las áreas del municipio trabajen focalizadamente en algunos lugares de la ciudad donde hace falta más nuestra presencia. La ciudad creció hacia el norte y bueno, en esta zona del noreste hacen falta muchos servicios, mucha intervención del Estado, regularización dominial, cordón cuneta, iluminación, desagües, son muchas las necesidades, pero son muchos los proyectos que tenemos también, por eso queremos trabajarlos juntos con los vecinos. En este caso nos apoyamos en el trabajo que viene realizando desde hace muchos años el Movimiento Los Sin Techo, un trabajo valiosísimo de ayudar a la gente con sus casas, de trabajar con las mamás y con los niños en el jardín maternal y nos prestan el salón incluso porque el Estado no tiene todavía en esta zona de Coronel Dorrego un lugar. Se está construyendo el alero aquí a una cuadra, va a ser un edificio muy importante, tenemos planeado un jardín maternal para los más chiquitos que se complemente con el que actualmente tienen los sin techo de las ciudades de 4 y 5, además de mejoras en el barrio y de trabajar con los centros de salud de la zona. En definitiva, integralmente intervenir para que en 3 o 4 años podamos decir que esta zona de la ciudad tiene las condiciones mínimas de calidad de vida digna que necesitan todos los santafesinos porque tenemos que tener una sociedad cada vez más pareja, donde todos tengamos acceso a los servicios elementales. Con estos proyectos, ¿cuál es la necesidad más urgente que tiene el barrio? Bueno, en estos barrios hace falta empleo, por eso también vamos a trabajar con los programas que tenemos junto con Nación, para los jóvenes especialmente. Los vecinos siempre nos dicen que hay problemas con los desagües, que cuando caen dos gotas hay problemas en algunas esquinas puntualmente. Tenemos para eso también un plan de desagües, que es el tema que vamos a tratar en la próxima reunión. La modalidad de trabajo son estos encuentros ciudadanos, como les llamamos, que nos permiten intercambiar estos proyectos con los vecinos, escuchar su opinión. Nadie mejor que los vecinos conoce lo que pasa en el barrio y que eso se comprometa también, porque lo conversábamos recién con el tema de la limpieza, por ejemplo, el gobierno tiene que hacer el servicio y el camión tiene que pasar, pero los vecinos también tienen que ser cuidadosos, sacar la bolsa en el horario indicado, los recolectores informales, tratar de ir acomodándose de manera que nos generemos en ciertos puntos del barrio estos mini basurales que empeoran la calidad de vida de todos.